Al tomar tu cena, vengo a recordar tu sangre y cuerpo, Señor, con jugo y pan. Al tomar tu cena, vengo a recordar tu sangre y cuerpo, Señor, con jugo y pan. Al tomar tu santa cena, me he de examinar, si la tomo y no disierno, juicio he de yo tomar. Si la tomo y no recuerdo, he dejado de adorar, si en tu día no la tomo, pasaré a reconciliar tu sacrificio recordaré. Y en tu palabra mi mente pondré, tu sacrificio recordaré. Y en tu palabra mi mente pondré, mi mente pondré.